¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra sesión número 3 de Exploremos el Nuevo Testamento. Me alegra mucho que estén acá, estamos iniciando con un buen ritmo, así que ten tu libreta de apuntes lista, tu biblia y vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante para entender mejor el Nuevo Testamento y es la cultura y el contexto del primer siglo, que fue el escenario donde vivió Jesús, donde enseñó Jesús y donde se desarrolló toda la historia de nuestro Nuevo Testamento. Así que es un tema supremamente amplio, no vamos a hablar de todos los detalles porque pues esta información daría para todo un curso, solamente vamos a tocar ciertas pinceladas de algunos valores, algunos grupos religiosos y políticos del primer siglo y de algunos datos importantes que nos van a ayudar a entender y a prepararnos y dejar una buena base para las siguientes clases que vamos a tener. Quiero dejar inicialmente una recomendación a corazón abierto 100% y es que cada que tengas la oportunidad de abrir tu biblia toda completa y en especial que estamos hablando del Nuevo Testamento, hagas el esfuerzo por investigar un poco sobre la cultura, sobre el contexto de lo que estaba sucediendo en el pasaje que vas a leer. Hay muy buenos recursos que nos pueden ayudar a realizar ese trabajo, en especial está este libro que aparece aquí. Es un libro que sobre cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento nos hace un comentario, nos complementa una información que tal vez no está en el pasaje pero que es importante para entender lo que está sucediendo, así que este libro nos puede ayudar mucho. Hay muchos otros recursos más, así que te animo 100% a que trates de hacer el esfuerzo porque siempre va esta información a complementar tu entendimiento del pasaje y te va a ayudar a tal vez no interpretar de una manera inadecuada lo que está sucediendo porque hay una distancia muy grande entre la cultura del Nuevo Testamento y nuestra cultura contemporánea, así que es un buen ejercicio. Y bueno, ya dejándote esta recomendación, quiero iniciar nuestra sesión de la cultura y el contexto del Nuevo Testamento que va a tomar tres sesiones nuestras y que iniciemos haciéndonos una pregunta básica y es ¿por qué debemos estudiar la cultura? Hay múltiples razones, anoté algunas que creo que van a ser suficientes para que todos lleguemos a la conclusión de que es algo importante. La primera razón que te quiero dar es que cuando nosotros estudiamos la cultura nos vamos a dar cuenta de que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir y no solamente pasa cuando nosotros leemos nuestra Biblia sino que pasa incluso en nuestras diferentes culturas entre países e incluso en nuestras diferentes regiones dentro de Colombia. Pasa que hay diferencias entre lo que se dice y lo que realmente se quiere decir. Te doy un ejemplo, nosotros usamos muchas frases o refranes que dicen o están diciendo algo pero que tienen un significado diferente. Nosotros por ejemplo decimos ni mucho que queme al santo ni poco que no lo alumbre. Entonces si hay alguien que está aprendiendo nuestro idioma va a decir como no entiendo qué quieren decir con esta frase y pues ahí está la frase lo que dice pero realmente está diciéndole como no se vaya a los extremos o sea el mantente en la mitad o un mensaje ahí que está escondido. Por ejemplo cuando alguien le dice no hermano le metieron gato por liebre. Piensen una persona que está aprendiendo a hablar nuestro idioma va a decir como esta frase no tiene ningún sentido y de hecho cuando uno quiere ir a una cultura y aprender sobre esa cultura bueno el reto más grande o lo que más se va a demorar una persona es en entender los refranes y los chistes de esa cultura y eso pasa. Nosotros diríamos como gato por liebre. Pero el significado que hay detrás es como usted hizo un mal negocio, le vieron la cara que es otra frase, bueno en fin. Pero hay una diferencia y eso mismo sucede con el Nuevo Testamento con lo que nosotros leemos ahí así que debemos tener cuidado con ello. Y esto se relaciona muy bien con algo que debemos dejar claro y es que el significado de algo que está escrito depende de un sistema social que hay alrededor. Eso quiere decir que si nosotros queremos entender el Nuevo Testamento no debemos hacerlo con los lentes de nuestro sistema social sino que debemos ir atrás en el tiempo y revisar cuál era el sistema social que estaba viviéndose cuando los autores del Nuevo Testamento estaban escribiendo porque ahí es donde vamos a encontrar realmente el significado. Cuando no lo hacemos corremos el riesgo de ponerle un significado totalmente diferente según lo que es nuestro sistema social lo que es nuestro contexto. Así que ahí estaríamos interpretando de una manera inadecuada el texto del Nuevo Testamento y es algo que pasa muy común. Así que debemos hacer el ejercicio de primero entender el contexto, de primero entender ese sistema social que hay alrededor de lo que vivió Jesús, de donde vivieron los apóstoles y de donde se escribieron las cartas. Es muy importante que nosotros hagamos un esfuerzo por entender ese sistema social. Y esto se conecta muy bien porque incluso en algunas partes del Nuevo Testamento los autores ponían algunas aclaraciones para que la audiencia entendiera un poco mejor de lo que estaban hablando. Por ejemplo, Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos dejó unas notas aclaratorias en Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 4. Miren lo que dice. Marcos está hablando respecto a lo que es puro, impuro y la contaminación que es un tema importante sobre los fariseos. Dice acá, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavas. Ahí está una aclaratoria, una nota aclaratoria, es decir, como manos inmundas para los fariseos quiere decir que no se las han lavado. Tal vez alguien un poco animaba a decir, no, manos inmundas era porque las manos de los discípulos habían hecho maldades, cochinadas, no sé, pero ahí el mismo autor nos está diciendo que no se habían lavado las manos, que realmente eso es lo que significa manos inmundas. Y por eso los fariseos los condenaban. Y dice el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Esto es una nota aclaratoria diciendo y explicándole a la audiencia por qué los fariseos creían que los discípulos estaban comiendo con manos inmundas, porque para ellos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, tampoco comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Ahí es muy claro el ejemplo que está Marcos de varias notas aclaratorias que está dejando para que las personas y la audiencia puedan entender mejor el contexto de lo que está hablando para luego dar su enseñanza. Y los invito a que terminen de leer el pasaje y lo que hay detrás. Pero este es un buen ejemplo de esas notas aclaratorias para entender mejor el sistema social que hay alrededor y de esa manera entender y darle el significado correcto a las palabras. Esa es una buena razón para que nosotros estudiemos la cultura. Otra razón muy importante, y me retomo un poco a lo que hablamos en la primera clase del canon del Nuevo Testamento, es que los autores muchas veces, o si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con los autores en el cielo, digámoslo así, nosotros nos daríamos cuenta que en la mente de ellos no estaba la idea de que Jesús, lo que ellos escribieron para algunas iglesias o para algunas personas iba a trascender de una manera tan grande en el tiempo. Entonces ellos dejaron como, no, esto va a quedar para mi comunidad. Y por eso es que estos autores dan por sentado que nosotros entendemos muchas cosas de lo que está sucediendo ahí, porque era lo común de la audiencia. La primera audiencia lo entendía claramente cuando hablaban de comida sacrificada a ídolos, cuando hablaban de este tema de los fariseos, de los saduceos, de las cosas que ellos enseñaban. Para ellos era muy claro porque era su contexto inmediato, pero por eso ellos no se van a gastar un montón de tinta de pergamino escribiendo y escribiendo y diciendo, bueno, esto es lo que queremos decir con la comida sacrificada para ídolos, esto era lo que pasaba. No, porque la gente a los que ellos escribían entendían muy bien qué era lo que sucedía ahí, qué era lo que estaba pasando. Entonces no iban a gastar, ya que la escritura en el primer siglo, eso es un dato, era muy costosa, pues no iban a gastar papel escribiendo notas aclaratorias cuando la primera comunidad de ellos la entendía, pero para nosotros ya hay muchas cosas que han cambiado. Y esto es bien importante porque si nosotros realmente entendemos la cultura, nosotros nos vamos a dar cuenta y es cuando vamos a entender y reconocer lo que realmente debemos aplicar a nuestra cultura. Esto es algo muy importante cuando nosotros vamos a estudiar las cartas del Nuevo Testamento porque las cartas tenían un propósito para un contexto y algo que estaba sucediendo inmediatamente y que nosotros debemos descifrar qué es cultura para realmente no traer la cultura a nuestro tiempo, sino que nosotros podamos extraer de lo que está sucediendo a nivel cultural la verdad o el principio lo que nosotros debemos aplicar. Entonces es un gran reto, pero si nosotros iniciamos nuestro estudio del Nuevo Testamento conscientes de esa distancia cultural que hay y entender de que no podemos traer todo el paquete, sino que debemos que con cuidado ver qué era lo que estaba sucediendo culturalmente y cómo traerlo hasta el día de hoy donde la cultura es totalmente diferente. Entonces te repito va a ser muy importante que nosotros entendamos esto sobre todo en las cartas de Pablo que tienen un propósito claro sobre algo que está pasando en una comunidad en un contexto inmediato. Así que es importante, te recuerdo, es muy común encontrar en la interpretación errores de la forma en la que traen a hoy todo el paquete sin por lo menos entender que hay cosas que se está refiriendo que serán totalmente culturales. Ya dándote estas razones para decirte por qué debemos estudiar la cultura del Nuevo Testamento. Espero que en este momento tú estés en tu mente y digas, sí, sí, tienes razón Iván, vamos a estudiar la cultura del Nuevo Testamento. Así que quiero que empecemos este estudio de la cultura del Nuevo Testamento hablando de este último imperio que nosotros hablamos en la clase pasada de literatura intertestamentaria y del periodo intertestamentario. Nosotros quedamos en que en el tiempo del primer siglo el imperio que estaba gobernando era el imperio romano. Así que necesitamos hablar de este imperio para entender el escenario mejor de donde vivió Jesús. Hay varias cosas que nosotros podríamos decir de el imperio romano. Incluso hay series que te pueden ayudar bastante. Si no eres tanto de leer, hay series donde se muestra bastante del mundo, de la cultura, de la política, los romanos, que te puedan ayudar un poco más a entender el contexto del Nuevo Testamento. Yo solamente quiero darte algunas características principales que nosotros vamos a encontrar en el imperio romano vamos a encontrar en el imperio romano y que en parte van a tener su influencia en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces lo primero es que el imperio romano era muy jerárquico. Jerárquico en el sentido de que el emperador era la autoridad absoluta y de ahí se desprendía toda una jerarquía donde obviamente el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos estaba en una de las partes más bajas de la escala social y de la escala jerárquica. Entonces el imperio romano era muy jerárquico, cada uno tenía su rol y en cierta manera esto ayudaba a que se presentaran grandes desigualdades respecto a lo que es el poder por un lado y en cuanto a lo que es la riqueza. En todo el imperio romano que se extendía por todo el mar Mediterráneo y que se extendía también en Palestina nos íbamos a dar cuenta que el 85% de la población era esclava, que prácticamente la clase media no existía y que las posibilidades de uno emprender o mejorar su vida era muy difícil y era muy mínimo poder lograrlo. Los emprendedores no la tenían fácil en este modelo social que había en el imperio romano. Ahora, ya hablando de dónde estaba ubicado el pueblo judío en Palestina, nos vamos a dar cuenta que habían algunos que tenían unas ocupaciones como agricultores, pescadores, carpinteros, que alrededor de todo el imperio romano sólo elaboraban esta tarea los esclavos, pero que en Palestina esto era lo que más cerca podía estar de la clase media. Estas personas que tenían su propio, eran dueños de su propio negocio y que formaban una clase media que realmente no tenía tantos privilegios como los tenga hoy la clase media. Pero esto se veía en Palestina y obviamente esta comunidad, estas profesiones también tenían que dar sus tributos y por decirlo así, sus impuestos al imperio romano. Entonces, era muy jerárquico, era muy difícil escalar ahí. Y iba a ser muy común, pues si el 85% de todo el imperio era esclavo, pues era muy común la pobreza dentro del imperio romano. Habían unas personas que eran extremadamente ricas y habían unas personas que eran extremadamente pobres. Un dato importante lo vamos a encontrar en la forma en que Jesús veía esta jerarquía que se daba dentro del imperio romano, porque vamos a darnos cuenta que en sus palabras hay cierta controversia o inversión de estatus o confrontación con lo que estaba sucediendo de esta escala social y de esta jerarquía que había en el imperio romano. En Mateo capítulo 20, versículo 25, Jesús dice, Entonces, ahí Jesús más adelante les va a decir a los discípulos, ustedes no tienen que actuar de esa misma manera. Pero Jesús acá es claro y les dice, mire, ustedes han visto cómo es la escala jerárquica donde cada uno está oprimiendo a las personas que están abajo y que usan su posición para abusar de la autoridad. Entonces, Jesús veía esta situación social y no decía como, ah, tan chévere, está bien. Él era claro y contundente diciendo que nuestra forma de vivir no debía ser similar a lo que ellos estaban viendo del imperio romano y que si nosotros revisamos a nuestro hoy, a nuestro contexto, es muy común que se mantenga esta jerarquía de importancia de darle más privilegios a ciertas personas y hacer a un lado oprimir o abusar de personas que están debajo. Bueno, se sigue dando y Jesús era bien claro con este tema. Decía, no debe ser así en nuestra forma de vivir, debe ser diferente. Otra característica del imperio romano bien importante es que era aristocrática y esto es importante porque el pueblo judío venía desde el Antiguo Testamento, eran teocráticos, como que Dios gobernaba. Luego es cuando vienen los monarcas y los diferentes escenarios. Pero acá la aristocracia es un cambio para ellos porque era una forma donde había un senado, estaba el emperador, el gobernante absoluto, y ahí debajo estaba un senado que representaba el 2 o el 3% de la sociedad completa del imperio romano con todas sus conquistas. Y era una élite que configuraba la experiencia social. Eso quería decir que ellos determinaban la calidad de vida de ciertos lugares, de ciertas provincias, que ellos lideraban y ponían a su antojo quiénes ejercían el poder en las diferentes partes del imperio, cómo lo iban a hacer. Esas personas eran las que controlaban las riquezas y disfrutaban de una elevada posición. Entonces, eso también hace parte de lo jerárquico aristocrático, donde obviamente es claro la diferencia y el problema de la distancia social de gente muy rica y gente muy pobre. Otra característica súper importante es que la economía del imperio romano era agraria, es decir, que su riqueza se basaba en la tierra. Ellos cargaban, el imperio cargaba a todas las provincias y a los diferentes lugares con tributos, impuestos, rentas, y de ahí era donde ellos obtenían las riquezas. Y los que no pertenecían a la élite, pues, les tocaba producir para ellos y producir para el imperio. Prácticamente se dice que entregaban el 20 o el 40% aproximado de lo que ellos tenían. Es un montón de impuestos que tenía el imperio romano sobre las ciudades y las personas y los habitantes que ellos gobernaban. Y el problema es que la persona que decidía no entregarla, bueno, se estaba negando a la soberanía de Roma y iba a tener sus grandes consecuencias. Y nosotros vamos a ver un poco de esto en la vida de Jesús porque él, pues, también pagó el tributo. Y cuando le hacen una pregunta importante, bueno, está todo este escenario detrás de los impuestos. Y cuando Jesús dice que al César hay que darle lo del César y a Dios hay que darle lo de Dios. Bueno, detrás de la pregunta que él recibió estaba todo este tema de las injusticias que aplicaba el imperio romano con grandes impuestos a la tierra, a la producción que ellos tenían, las grandes injusticias que ellos tenían y decir, bueno, ¿qué debemos hacer? Y más porque el pueblo judío, eso lo vamos a ver un poco más adelante, tenía una expectativa de que el Mesías, el rey que los iba a liberar, bueno, iba a ser una persona que iba a someter a Roma, iba a someter a los romanos, iba a ser una persona que iba a poner el pie sobre el cuello del emperador, iba a darle la autoridad a los judíos sobre los romanos. Entonces ellos veían ese duelo entre ellos, decir, oiga, si Jesús realmente es el Mesías que nosotros estamos esperando, necesitamos saber si él es aliado de Roma o si realmente les va a poner un freno. Ellos esperaban a un militar que acabara con todos los romanos y pues como desenvolvió Jesús su vida como Mesías fue totalmente diferente a las expectativas que ellos tenían, pero vamos a verlo más a profundidad después. Ya una última característica que quiero tocar del Imperio Romano ahorita es que era un imperio legionario, esto quiere decir que la élite gobernaba mediante la coacción y ahí es donde, no sé si recuerdan la clase pasada que hablamos un poco de la Pax Romana y era como mantener la paz, el control interno, pero esto tenía un precio y era la coacción. Toda persona dentro del Imperio Romano sabía que en cualquier momento que se rebelaba o cualquier momento que no daba los impuestos o no hacía lo que el Imperio quería, bueno, iba a venir ese Imperio, esa fuerza militar, iban a acabar con él y con sus revoluciones y eso fue muy constante en el primer siglo de varias personas que se rebelaron contra el Imperio y les fue muy mal porque el Imperio tenía una fuerza militar muy grande, muy organizada y que eran entrenados para mantener los intereses del Emperador, pero también para mantener el orden y ellos recibían su salario y sus privilegios perteneciendo a la fuerza militar del Imperio Romano. Y es ahí donde también entra un puesto muy importante y es la alianza o las alianzas de la élite. La élite estaba en Roma, tomaba decisiones y ponía reyes que tal vez no eran precisamente romanos pero que les servían como un instrumento para seguir gobernando según los privilegios y las situaciones e intereses que ellos tenían. Y esto lo menciono porque en medio de esas alianzas de la élite hay un personaje importante que es Herodes. Herodes es una persona que gobernaba, no era romano, pero que gobernaba con el permiso de Roma. ¿Por qué? Porque él iba a promover los intereses de ellos. Entonces esa era una alianza de la élite y ellos decían, bueno, lo podemos poner acá. Él conoce a su gente, conoce a su pueblo, pero nos garantizamos de que él va a velar por los intereses nuestros, por nuestros impuestos, nuestros tributos y nuestras formas de hacer las cosas. Así era como ellos mantenían el control. Estas son cuatro características bien importantes para que entendamos lo que había alrededor de ese imperio protagonista del Nuevo Testamento. Ahora, hay algo bien importante en la forma teológica de pensar del imperio romano y tiene que ver con la sanción divina. O sea, era como su gran lema o su gran forma de pensar respecto a los dioses. Y era la siguiente. Roma fue escogida por los dioses, especialmente por Júpiter. Ese Júpiter es realmente Zeus de la mitología griega. Recuerden que el imperio romano estaba bien influenciado por el imperio griego. Y prácticamente lo que ellos hicieron con los dioses griegos fue cambiarle el nombre, pero era lo mismo. Entonces decía, especialmente por Júpiter, era Zeus, para gobernar un imperio sin fin. Entonces, esta era la forma en la que ellos pensaban. Ellos pensaban que Roma y con sus emperadores habían sido escogidos por los dioses para que ellos gobernaran y manifestaran a toda la tierra que los dioses y su presencia y su representación recaía sobre ellos. Eso para ellos estaba muy claro y a la vez, por consecuencia de esta sanción divina, esta forma de pensar, ellos también honraban de una manera como si fuera un dios al emperador, a sus sucesores y les hacían templos a ellos. Entonces, esto refuerza ese sincretismo que había en medio de todo el imperio. Pero es bien importante que recordemos esto. Ellos creían que eran los escogidos para manifestar que la soberanía y la presencia de los dioses estaba con ellos, a todos los dioses. Y algo que estaba claro era que para ellos, cuando vencían a otro pueblo con sus dioses, bueno, quería decir, nuestro dios es ganador, nuestros dioses son ganadores. Y eso sucedió con el pueblo judío, perdón, cuando fue gobernado por ellos, incluso en el año 70, cuando el imperio derriba el templo, que era el centro de adoración del pueblo judío, bueno, ellos lo celebraban como una victoria de los dioses porque sus dioses fueron los vencedores. Entonces, esto bien importante. Otro tema ya bien importante y con este podríamos decir que vamos a cerrar es que los valores que manifestaban bastante fuerte el imperio romano era primero pues el dominio. Sí, eso es lo hemos visto a lo largo de lo que hemos hablado en esta clase y por eso es tan jerárquico. Y el dominio pues va a traer otro valor que va muy de la mano y es el poder. El poder era muy importante para el imperio romano, para toda esa jerarquía y estaba omnipresente, podríamos decirlo así, en toda la estructura social. Se podía ver en cada uno de los puntos donde había un representante de Roma, como era para él importante el dominio y el poder. Y es ahí donde la próxima clase vamos a hablar de unas dinámicas de honor y vergüenza muy importantes en el primer siglo que se relacionan con este tema de yo tengo el dominio y yo tengo el poder. Y otro valor adicional que era muy importante en el imperio romano, bueno, era la ostentación. Esta ostentación se podía ver a cargo de cargos públicos, de ese estatus, de pertenecer a la élite o cargos militares. Se podía ver sobre incluso las buenas acciones, se hacían buenas acciones, pero el significado real era la ostentación. Que me vieran, que yo hago las buenas acciones, algo que podríamos ver muy bien con los fariseos. Les gustaba la ostentación respecto a sus obras, respecto a lo que ellos hacían. Y Jesús iba un poco aparte de esa línea de la ostentación y decía, si tú vas a hacer algo bueno, que no lo sepa tu otra mano. Eso quiere decir como que no es necesaria la ostentación. Haz el bien, pero no lo hagas para tener un protagonismo tú. Para aumentar tu estatus o aumentar la admiración que las personas puedan tener por ti. Y por eso digo, era algo muy común en el imperio romano. La ostentación les gustaba andar con buenas joyas, con buenos esclavos y todo esto para mantener un estatus y una élite, por decirlo así. Pero Jesús iba, creo que en la dirección contraria respecto a estos valores que se manifestaban acá. Entonces como una consigna que podríamos tener de este escenario del primer siglo es que era este escenario donde vivió Jesús. Era romano políticamente por todas las jerarquías. Griego culturalmente, el helenismo que hablamos en la clase pasada del periodo intertestamentario. Y que era greco oriental, con todos los dioses griegos y la religión judía también que tuvo ese impacto ahí. Que era greco oriental religiosamente. Entonces ese era más o menos el escenario. Hay muchísimo más que podrían ustedes conocer del imperio romano. Detalles que posiblemente he pasado por alto. Y es bueno que investiguen, es bueno que investiguen la historia porque entre más conozcamos ese escenario, pues también vamos a entender mejor lo que está sucediendo alrededor de Jesús y del Nuevo Testamento. Esto es todo por la clase de hoy. Me gustaría que hiciéramos una actividad juntos. En la descripción de este video tú vas a encontrar un link que te va a llevar a unos pasajes que tienen su relación respecto al imperio romano y el Nuevo Testamento. Es decir, que hay algunos pasajes donde podríamos entender un poco de que los autores del Nuevo Testamento tienen una opinión respecto al imperio romano. Una opinión buena de obediencia, una opinión mala de rebeldía o una opinión como de desagrado, de condenación. No lo sé y esa es mi invitación, que tú mismo puedas abrir tu Biblia, buscar esos pasajes y lograr llegar a tus conclusiones y decir, es evidente que en este pasaje hay una condenación o hay una alianza con el imperio. No lo sé, me gustaría que tú llegaras a tus conclusiones, que me las compartas al correo que estamos manejando en la clase. Y eso te va a ayudar un poco más a realizar un poco más la conexión del contenido de la clase ya haciendo el ejercicio con tu Nuevo Testamento. Así que te invito a que la hagas, me compartas tus conclusiones y si quedan preguntas, pues también que me compartas tus preguntas. Así que espero muy ansioso la respuesta de todas las actividades que ustedes van a hacer. Si quieres dejar algún comentario acá en el video de algo que crees que se encuentra en el Nuevo Testamento respecto al imperio, podemos aprender juntos. Así que nada, pues espero que hagamos juntos la actividad, sus comentarios, sus preguntas. Y pues esto nos sirve como preparación para nuestra próxima clase, que vamos a seguir hablando de la cultura y el contexto del Nuevo Testamento. Así que no se lo pueden perder porque va a ser un tema muy interesante y muy importante para nuestro estudio. Así que nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Chao.